Así lo afirmó el director de Poli San Francisco o Policía Municipal Alberto Durán al ser cuestionado sobre el por qué Benito Pérez Díaz, miembro de la entidad quien fue procesado a principios del mes pasado, acusado de junto a otros pertenecer a una asociación de maluchores, tras ocupársele una arma de fuego ilegal continúa en las filas de la entidad. Bien, el agente del que usted me comenta, ciertamente tuvo algunos inconvenientes con la justicia, fue acusado de que estaba portando una arma de fuego ilegal nosotros de inmediato nos fuimos al cuartel, ya la policía lo había puesto a disposición de la justicia la justicia lo soltó con una fianza, pero nosotros que no aceptamos personas que tengan problemas judiciales o que cometan actos irregulares que riñan con la justicia no estamos de acuerdo primero con la acción de que él estuviera portando una arma de fuego ilegal y casualmente en este momento nosotros estamos procediendo y pueden pasar por el ayuntamiento a suspender de sus funciones al agente Benito. Hasta este martes Pérez Díaz, quien se desempeña como supervisor de policía municipal continúa elaborando a pesar de no tener un historial criminal limpio uno de los principales requisitos para pertenecer a la entidad cuestionamos a Durán al respecto. Hasta que se aclare ciertamente todo lo que tiene que ver con los actos que riñen contra la ley nosotros como alcaldía estamos comprometidos y como departamento de la policía municipal a que todo sea con transparencia, a que todos los agentes que forman parte de este equipo de hombres y mujeres caminen de forma recta, legal y que todas las acciones que ellos lleven a cabo sea de acuerdo a la ley. Joan del Cordero, NTN Su noticiero reyona el día ¡Gracias por ver el video!